Esta mañana, tres personas resultaron lesionadas después de que el chofer de un microbus de la Ruta 23 chocara contra un árbol sobre los carriles laterales de la avenida Aquiles Serdan, esquina con puente de guerra, en la delegación Azcapotzalco. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil de la Demarcación atendieron a los tres lesionados, entre ellos un menor de edad. El conductor del transporte público fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para trasladarlo al Ministerio Público correspondiente y deslindar responsabilidades. Por su parte, las dos mujeres y el menor de edad fueron trasladados en ambulancias a diversos hospitales para su atención médica. En diversas rutas de transporte público es todavía notorio que vehículos con más de 20 años sigan prestando el servicio en muy malas condiciones mecánicas y estéticas por lo que ponen en riesgo la vida de los usuarios en la Ciudad de México.